Mírame Tú no ves que toda mi ilusión eres tú Y todo para mí se acabará contigo Por eso yo te pido, mírame, quiero Ver el color de tus ojos que alumbra mi corazón Por eso yo te pido, mírame, quiero Ver el color de tus ojos que alumbra mi corazón Mírame, te pido por favor, que quiere ver En tus ojos la luz que da calor a mi vida Tú no ves que toda mi ilusión eres tú Y todo para mí se acabará contigo Por eso yo te pido, mírame, quiero Quiero ver el color de tus ojos que alumbra mi corazón Por eso yo te pido, mírame, quiero Quiero ver el color de tus ojos que alumbra mi corazón Mírame, te pido por favor, que quiere ver En tus ojos la luz que da calor a mi vida Tú no ves que toda mi ilusión eres tú Y todo para mí se acabará contigo Por eso yo te pido, mírame, quiero Ver el color de tus ojos que alumbra mi corazón Por eso yo te pido, mírame, quiero Ver el color de tus ojos que alumbra mi corazón